Música Volví a nacer Tú me diste vida eterna Volví a soñar Viste alegría a mi historia Estoy listo para celebrar Estoy listo para avanzar Nada ni nadie me detendrá Tú solo el Jesús Tengo gozo En mi boca hay alabanza Hay gesta y danza Doy gritos de alegría Este es un nuevo día Tengo gozo Tengo otra oportunidad Mis lágrimas cambiaste y jamás volveré atrás Me llevarás de gloria en gloria Estoy listo para celebrar Estoy listo para lanzar Nada ni nadie me detendrá No solo en Jesús No solo en Jesús Tengo gozo En mi boca hay alabanza En mi boca hay alabanza Tengo gozo Tengo gozo Tengo gozo Tengo gozo Tengo gozo Tengo gozo Me sacó de dos en la gozo y borró mi pasado tan doloroso Glorioso, maravilloso, por tu gracia reboso de gozo Me hiciste a ti Me hiciste a tu semejanza En ti yo he puesto toda mi confianza Mi castillo fuerte es mi esperanza Tú cambiaste mi lamenta en danza Y yo no sé Que fue lo que me viste Yo no sé Pero me reviviste Yo solo sé Que sé, que lo sé Que nueva vida me diste Lo mejor que hice fue seguirte Un millón de versos Quiero escribirte Y como no alabarte Ni bendecirte Mientras tenga vida Voy a servirte Tengo gozo En mi boca hay alabanza Hay fiesta y danza Doy gritos de alegría Este es un nuevo día Tengo gozo Tengo gozo Tengo gozo Gracias.